Radio Empresaria, pensada por y para las pymes, hecha por gente de radio. Búscanos en Facebook y en Twitter o escribinos a info arroba radioempresaria punto com punto ar. Radio Empresaria, un canal de comunicación continua con las pymes y con la gente. Eduardo, ¿cómo le va? Nuevamente Esteban Díaz Romero los saluda, Desayuno Pyme. ¿Cómo anda? ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, todo tranquilo. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. A pesar del clima, digo. Es como cerrar el año, digamos. Sí, sí, sí. Cuesta esta época del año, Eduardo. Sí, pero este año fue muy particular porque, digamos, se da, aparte del estrés propio de este año, de cerrar, el estrés de un cambio de época. Sí, sí, totalmente, es verdad. Y tal vez en septiembre no sabré qué es lo que va a pasar mañana ese problema, ¿no? Sí, exactamente. Yo te comentaba la semana pasada que nosotros aprendimos medio en solitario con otros socios y lo que nos faltaba era, digamos, poder compartir y ampliar mirada con otros colegas, empresarios, gente que estuviera medio en la misma que nosotros. Claro. Y por eso buscamos, digamos, alguna forma de integrarnos en una comunidad. Sí, señor. Y de esta manera, digamos, me empecé acercando, fui buscando, en los pocos tiempos que te quedan para eso, ¿no? Sí. Y encontré, digamos, una comunidad de empresarios que se llama Sinergia Pymes, donde podemos charlar de las cosas que nos pasan. Sí, señor. Y porque a todos más o menos nos pasa lo mismo aunque estemos en distintos rubros, un poco como decía la canción, a mí me pasa lo mismo que a ustedes. Exactamente. Exactamente. Y es bueno que escuche un par y que, como decías recién, Eduardo, tiene la misma problemática que uno. Y por ahí, en esa charla se encuentra una solución también a esa problemática, ¿no? Y qué mejor, digo, reunirse con un par, justamente. Sí. Y desde ya, digamos, ese tipo de actitud colaborativa, yo la busqué siempre, aun cuando trabajaba en relación de dependencia, pero creo que hay que abrirse. Sí. Y, digamos, este año, por ejemplo, te cuento algunos de los temas que tratamos. Sí, sí. Empezamos con un escenario de, viste que se hablaba mucho de Rodrigás. Sí, sí, señor. Hiperinflación. Entonces, digamos, uno de los primeros temas de convocatoria que nos reunimos una vez por mes, en un encuentro por Zoom, donde, digamos, hay un tema disparador y después mucho intercambio, fue, ¿cómo sobrevivir a una eventual hiperinflación? Sí. Porque, digamos, los que tenemos algunas canas, hemos pasado algunas, pero, este, pero siempre son temas a los cuales hay que adaptarse y vimos, en ese caso, cómo distintas industrias adaptaban o adoptaban distintas estrategias. Pero, cuando empezamos otros temas, por ejemplo, temas que van surgiendo desde la charla con los colegas, por ejemplo, ¿por qué nos cuesta tanto delegar un tema que no tiene, es fundamental? Es decir, los dueños creemos que nadie lo puede hacer como nosotros. Sí, es verdad. Error. Es verdad, no lo pueden hacer como nosotros. Lo van a hacer, a lo mejor, mejor o peor. Exacto. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer que nuestros colaboradores no pueden hacer. Por ejemplo, necesitamos ese tiempo para ocuparnos de manejar la compañía y dejar otros temas en manos de otros, aunque no nos guste cómo lo hacen. Sí. Y fueron surgiendo otros temas, por ejemplo, también, por ejemplo, charlamos del management en tiempos de crisis. Es decir, bueno, cómo te acomodás, colegas plantearon necesidad de hablar de esto, cómo haces para afilar la sierra en el medio que tenés que estar cortando, decidiendo y demás, para no quedarte afuera. Claro. Uno de los puntos que surgió y que mucha gente me plantea es que estas situaciones de incertidumbre y demás son la excusa ideal para postergar decisiones. Ajá. Es la excusa ideal. Y voy a ver qué pasa con el dólar, voy a ver qué pasa con el cambio de gobierno, voy a ver qué pasa con el cometa Halley. Y siempre vas a tener una excusa para posponer una decisión que es importante para tu compañía. Totalmente. Sí, sí, sí. Hablamos también del tema de cómo gestionar prolijamente, por decir así, nuestras pymes para evitar tener conflictos laborales. También que es importante eso. Sí, sí, sí. Que es importante. Y también en otro espacio que tenemos que está más dedicado, no a las pymes en sí, sino a los temas de logística y demás, estuvimos tratando recientemente qué es lo que nos está pasando. Algo que yo te comentaba el otro día, qué nos está pasando con relación, todo lo relaciona a la parte de abastecimiento, de disrupción. Entonces, volviendo al principio, hay mucho estrés, digamos, por ahí en empresas donde, digamos, la parte de compras y abastecimiento, tiene proveedores internacionales y demás, hay mucho estrés en los equipos, en los equipos de compras y demás, porque hay complicaciones. Ya sea con proveedores locales o proveedores extranjeros. Los locales, porque no siempre pueden importar y no te cumplen los acuerdos que tenías pactado. Sí. Y los extranjeros porque no pueden entender que no le podamos pagar. Claro. Sobre todo, como yo te contaba, los que, digamos, somos chicos o medianos, que no tenemos una casa matriz, que no somos una multi. Porque si vos tenés una multinacional, bueno, arriesgas con los de afuera y te dan crédito. Pero es difícil para los demás. Incluso se da una situación de proveedores del exterior que no quieren hacer negocios más que en la Argentina. Porque, digamos, nosotros por problemas que tenemos de la sequía y demás, tenemos una escasez a un mercado de cambios que no se entiende en otras latitudes. Qué bárbaro. Y esto, por supuesto, afecta muchísimo, digo, al funcionamiento de una pequeña y mediana empresa. Es verdad lo que decías, esto de que tal vez la pequeña y mediana empresa no tiene esa espalda suficiente como para bancar esto. Y del otro lado que no entiende, ¿no? A ver, yo si vendo algo lo voy a querer cobrar. Eduardo, esto es una cosa lógica. Para eso pongo un negocio, ¿no? Digo, por intercambio de mercadería yo tengo que recibir un dinero. Pero si se me traba esto, realmente es preocupante, digo, para quien me está vendiendo ese material. Y que es materia prima que yo necesito justamente para poder producir. Sí, sí, exactamente. Y, digamos, ahora frente a la perspectiva de un desdoblamiento, de un mercado cambiario o de cambios importantes, le da esa situación de qué hacer con el precio, qué hacer también con la cobranza. Sí, sí, sí. Te pongo un ejemplo que me pasó la semana pasada. Ajá. Yo tuve unos picos de venta y se me juntó una platita, digamos, y tenía que decidir qué comprar. Sí. Y, digamos, lo que necesito comprar no lo consigo. Entonces, digo, compro algo que no necesite, me sobrestoqueo. Claro. O en qué pongo la plata. Entonces, bueno, puse un fondo de inversión, de acciones, de bonos, un poquito esperando a poder, este, volver a abastecerme de lo que necesito. Pero a veces vender hoy es un problema. Ajá. Sí, pues, ¿sabés que es verdad lo que decís? Vender es un problema porque primero que no sabés a qué precio cobrar. Y después que no... Hay incertidumbre. Lo que yo veo, Eduardo, es una incertidumbre muy grande porque no sabemos lo que va a pasar. O sea, vos te podés guiar por lo que dicen las noticias, pero no es el 100% esto verídico que pueda llegar a suceder, ¿no? Porque de la campaña a esta época creo que se han desdicho, en este caso el candidato Milley, actual presidente electo, se ha desdicho varias veces. O sea que no sabés para dónde van a salir. Por un lado decían, vamos a cerrar el Banco Central, Caputo ya está pensando, quién va a ser el futuro Ministro de Hacienda, está pensando a quién va a poner al frente del Banco Central. O sea, hay incertidumbre también. Y esta incertidumbre me imagino yo que también se traslada al mercado. Sí, tal cual. Y bueno, y eso es lo que te digo que nosotros conversamos en el espacio de pymes, donde digamos, ¿qué caracteriza? La pymes no puede darse el gusto de tener un asesor económico, de recibir, digamos, consejos de gurúes y demás. Y entonces tenés que un poco espiar lo que lees en las noticias, en los colegas, en grupos de pertenencia, en cámaras y demás, donde más o menos te vas poniendo tanto, pero necesitas poder conversar y sacarte esas incertidumbres con otros y ver un poquito qué pasa. Totalmente. Y ahí es donde nosotros, digamos, tratamos de, entre todos, buscar aprendizaje y aprender también de los errores. Totalmente. Porque a veces un colega te dice, mirá, me fue mal y demás. O, por ejemplo, la otra vez uno planteaba, tengo que cotizar una renovación de un abono anual. ¿A qué precio lo pongo? Claro. Cosas así. Entonces, este... Es recomendable, por eso, la pregunta que te hago, Eduardo. ¿Vos recomendás a otro par tuyo que se integre a estos grupos, por ejemplo, de Sinergia? ¿Es positivo para vos? ¿Lo recomandás? Totalmente. Totalmente, porque, digamos, esta actividad es una actividad que es sin costo. Ajá. Lo necesitamos una vez por mes. Y además, digamos, tenemos algo que es una especie de actividad colaborativa y de responsabilidad social empresaria que nos permite el hecho de tener algunos espontos que auspician en el espacio. Sí. Entonces, por ejemplo, si un colega tiene un problema que no quiere tratar en general en las reuniones de grupo... Sí. Como te decía, una vez por mes, si duran una hora, puede pedir una charla más íntima, llamémosle. Sí. Que nosotros le llamamos mesa de asistencia. Ajá. Que quiere tratar un problema, pero no quiere hacerlo de manera pública. Sí, sí. Entonces, nos pide un encuentro, digamos, que también es gratuito para los que forman parte de Sinergia Prime. Sí. Y nos dice el tema, le hacemos cinco preguntas para entender por dónde va y buscamos dentro de los colegas de Sinergia, los que somos facilitadores de distintos grupos y demás, alguien que tenga expertise en el tema y nos tomamos un cafecito virtual y le damos, digamos, una mano, le damos el... Orientación, claro, exactamente, exactamente. Ahora, la pregunta es que, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de un pequeño mediano empresario que está escuchando esta nota y dice, che, qué bueno, a veces que te escuche un par, que te asesore, a veces, viste, que uno tiene la cabeza, por todos los problemas, uno tiene la cabeza, viste, a veces SIDA y no puede enfocarse. Y por ahí la ayuda, el comentario, el charlar con un colega, viste, te abre un panorama. ¿Cómo puede hacer un pequeño mediano empresario? Por ejemplo, yo estoy escuchando, soy un pequeño mediano empresario y digo, che, qué bueno estaría a integrarme a este grupo. ¿Cómo puedo hacer este? Contame un poco, Eduardo. Bueno, mira, a través de las redes... Sí, señor. ...tinencia empresarial... Perfecto. ...tinencia empresarial, postuliar, y ahí vas a tener todos los datos, tenemos la página, y hay, digamos, distintos grupos a los que te pueden sumar. Sí. Tenemos este grupo de empresarios pymes, otro de supply chain, después hay grupos más específicos para empresas que tienen por ahí ya otra estructura, como calidad, recursos humanos, seguridad y demás. Claro. Pero, digamos, siguiéndonos en las redes, en LinkedIn, fundamentalmente, en la página de cinesio empresarial, como se lograba, y ahí hay, digamos, un abanico de lugares donde podés integrarte, y la consigna es te registrar. Sí. Una vez que te registrarás, te piden unos datos de contacto, de qué empresa sos, tu nombre, un correo, un teléfono para poder acercarte toda la información, ya como que quedás en la base de datos y te vamos mandando mensualmente dos cosas. Sí. La invitación a los eventos, que es una vez por mes. Buenísimo. Y los reportes de las charlas que se dan mensualmente. Ajá. Y estos reportes tienen una característica. Sí. Nosotros los hacemos de manera anónima, es decir, lo que los integrantes manifiestan en los eventos no se graba, no se difunde, por decir así. Sí, sí, sí. Sino que mandamos un resumen de lo que charlamos con el expositor y los temas que se plantearon. Entonces, no se sirve como para decir, bueno, se está hablando de hechos, de preocupaciones y demás. Buenísimo. La verdad que está muy bueno esto, como te decía, en estas épocas donde a veces uno, por distintas situaciones, el banco, la venta de tus productos, que la materia prima, que el dólar. Y a veces uno, viste, está con la cabeza con un montón de cosas. Y a veces tenés que parar la pelota y mirar un poco, viste, hablando un poco del tema futbolístico. Pará la pelota y mirá a ver dónde están tus compañeros ubicados en la cancha. Entonces, está bueno también escuchar esto por parte de tus colegas, que te pueden dar una mano muy grande, porque la problemática tal vez sea la misma en distinto tamaño. Por ahí una empresa, una pyme un poco más grande tiene el mismo problema, nada más que por capacidad es un problema más grande, pero el problema en realidad es el mismo. Y bueno, por ahí sirve esto justamente para una ayuda, para una guía, para una palabra, viste, que abre una puerta que finalmente el problema este sea solucionado, ¿no? Que es lo que uno pretende. Está muy bueno esto, muy bueno. Eduardo, un placer, por supuesto, charlar con vos, nos quedaba esta partecita muy importante que no la pudimos hacer la vuelta pasada por una cuestión de tiempo, pero por supuesto siempre tenés la puerta abierta y vamos a estar seguramente convocándote nuevamente. Bueno, gracias Esteban. Por favor, a vos. Espero que se disfrutemos bien el año. Ojalá que sí sea, ojalá que sí sea. Y que, digamos, podamos estar en paz. Totalmente. Es lo que uno pretende. Y que haya trabajo, Eduardo. Eso es fundamental. Porque eso desde ya, digamos, el trabajo es algo que uno a veces no lo termina de valorar lo suficiente cuando lo tiene. Totalmente. Hasta que lo pierdes. Hasta que lo pierdes, es verdad. Eduardo, te mando un abrazo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para vos, para la familia. Y bueno, a seguir y seguramente vamos a estar comunicados nuevamente. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos los oyentes y a sus compañeros de la radio. Gracias. Te mando un abrazo muy grande. Buen día. El señor, estamos en contacto telefónico con el ingeniero industrial Eduardo Roncoroni, especialista en logística, cofundador y socio gerente de Solvo SAS. Nos contaba anteriormente cómo había comenzado con sus dos unidades de negocios, Solvo Store, por un lado, dedicada a la importación, comercialización de productos de nicho con venta en comercio electrónico. Gracias. 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 Gracias.